Hola a todos los amantes del deporte y el entretenimiento. En este video tutorial les mostraré cómo activar ESPN en Disney Plus para que puedan disfrutar de la mejor programación deportiva junto con sus películas y series favoritas. Con esta combinación tendrán acceso a una amplia variedad de contenido para toda la familia. Comencemos. Paso 1. Acceder a tu cuenta de Disney Plus. Lo primero que debes hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Disney Plus desde tu dispositivo móvil, computadora o Smart TV. Si aún no tienes una cuenta, regístrate para poder acceder al contenido. Paso 2. Navegar por las opciones de la plataforma. Una vez dentro de Disney Plus, busca la opción de agregar servicios o paquetes adicionales, donde encontrarás la opción para activar ESPN. Selecciona esta opción para comenzar el proceso de activación. Paso 3. Seleccionar ESPN como servicio adicional. Dentro de las opciones disponibles, busca y selecciona ESPN como servicio adicional que deseas agregar a tu suscripción de Disney Plus. Confirma la selección y sigue las instrucciones en pantalla. Paso 4. Verificar la información de pago. Es posible que se te solicite verificar la información de pago asociada a tu cuenta de Disney Plus para completar el proceso de activación de ESPN. Asegúrate de tener todos los datos actualizados y válidos. Paso 5. Disfrutar el contenido deportivo. Una vez completado el proceso, podrás disfrutar del contenido deportivo de ESPN directamente desde la plataforma de Disney Plus. Explorar las diferentes opciones disponibles como partidos en vivo, programas deportivos y muchos más. Y eso es todo. Con estos pasos ya sabes cómo activar ESPN en Disney Plus. Y eso es todo. Con estos sencillos pasos ya sabes cómo activar ESPN en Disney Plus y disfrutar del mejor contenido deportivo junto con tus películas y series favoritas. Amplía tus opciones de entretenimiento con esta combinación única y disfruta de una experiencia completa para toda la familia. Que comience el espectáculo. Recuerda que si este video te sirvió de algo, no olvides darle like y comentar, ni suscribirte para ver más videos como este. Nos vemos en la parte de mi. ¡Nos vemos en la próxima!